Hola, ¿cómo están amigos? Un shalom bien grande para cada uno de ustedes, estudiantes de la comunidad Beit Shalom acá en Quito, Ecuador. Esta es la clase número 5 del módulo inicial. Esta es la clase número 5 del módulo inicial. En la última clase estuvimos identificando a cuatro grupos religiosos muy importantes de entre los judíos. Estos grupos de judíos le dieron forma al contexto cultural y al pensamiento espiritual 300 años antes del nacimiento de Yeshua hasta alrededor de 200 años después del nacimiento de Yeshua. Así que recordemos cuáles eran estos grupos. El primer grupo, los saduceos, que eran los sacerdotes ilegales. El segundo grupo tenemos los fariseos, que eran los rabinos o maestros de Torah. En el tercer grupo tenemos a los esenios, que eran los sacerdotes originales del templo. Y como un cuarto grupo tenemos a los celotes, que podríamos identificarlos como los guerrilleros judíos. Quiero que comprendan, mis queridos estudiantes de este módulo inicial, que las creencias y conceptos que tenemos actualmente nos han llegado filtradas a través de estos grupos de personas y sus pensamientos, sus planteamientos teológicos. Pero además, y esto es muy importante, ese pensamiento ha sido agregado, ha sido añadido a través de las filosofías grecorromanas, añadidas al pensamiento judío. Y al pasar de los siglos, estas doctrinas se fueron convirtiendo, se fueron sufriendo una transformación considerable y pasamos, como ya hemos dicho, del judaísmo original al mesianismo judaico y del mesianismo judaico al protocristianismo. Protocristianismo quiere decir un cristianismo en formación. Del protocristianismo pasaron a un cristianismo romano universal, que ya es lo que conocemos como la iglesia católica. De ese cristianismo romano universal, es decir, de ese catolicismo, pasamos a un protestantismo evangélico moderno. Es decir, que lo que hoy en día conocemos como nuestra fe o como la fe de los evangélicos, o en general como cristianos, comenzó originalmente como judaísmo. Aprovecho siempre que tengo la oportunidad para dejar muy en claro este asunto. Para los que no somos judíos, voy a repetir esto, para los que no somos judíos, para los que somos no ágidas, es decir, gentiles, temerosos de Dios, justos de las naciones, el manual de vida, de comportamiento para hacer mejor a este mundo, son los siete preceptos universales. Respetamos y obedecemos la Torah, pero en cuanto a los preceptos que nos corresponden, como gentiles, como no ágidas. Pues son las premisas de fe que todo creyente en el único Dios verdadero, Baruj Hu Baruj Hashemot, bendito sea su nombre, debemos tener. Para los judíos, el Eterno ha estipulado 613 mandamientos que todo judío observante honra, respeta y practica. No les está permitido a los no ágidas, como nosotros, a los gentiles, tratar de vivir conforme a esos preceptos dados por Dios. Escuche bien esto, exclusivamente para el pueblo escogido. Recordemos lo que está escrito justamente en la porción de la semana pasada, la Parashah Itro. Dice el libro de Shemot, el libro de Éxodo, capítulo 19, versos 4 al 6. Vosotros visteis lo que hice a los egipcios. ¿Quién está hablando? Dios. ¿Y cómo os tomé? ¿Cómo os tomé? ¿De quién está hablando? De los israelitas. Sobre alas de águila, y os he traído a mí. Verso 5. Ahora pues, si diéreis oído a mi voz y guardaréis mi pacto, ¿de qué pacto está hablando? Del pacto que les va a proponer a través de la Torá. Vosotros. ¿Quiénes? Los israelitas. Seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos. ¿Quiénes? ¿A quiénes el Eterno les está diciendo que van a ser su especial tesoro? A los israelitas. Porque a mí es toda la tierra. Dice el verso 6. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Puede ser que suene repetitiva la pregunta, pero quiero que quede muy claro este tema. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. ¿A quiénes se lo está diciendo? ¿A nosotros como gentiles? ¿A las naciones? No. A los israelitas. Ellos van a ser, o el Eterno los escogió a ellos, como un reino de sacerdotes y gente santa. Amigos, hermanos, familia, no existe este pensamiento que se denomina teología del reemplazo. Que es decir que ahora nosotros, los nuevos creyentes, somos el Israel espiritual. No existe tal concepción teológica, tal concepción de, si pudiéramos llamarlo, doctrina en las escrituras. Pero bien, termino con esto. Dice, estas son las palabras que les dirás. ¿A quiénes? A los hijos de Israel. La verdad es que yo no lo veo tan complicado de entenderlo. Podríamos hacer un estudio más profundo de todo, pero el tema de hoy es otro y déjeme decirle que es bastante contundente. Bueno, sigamos. ¿Cuál es el tema de hoy? La clase 5. El tema de hoy es el pensamiento griego. Si decimos que el judaísmo original sufrió una serie de transformaciones que, al pasar de los años, se distorsionó completamente, entonces debemos conocer, estudiar y comprender cuál era el pensamiento griego. ¿Qué pensaban los griegos? ¿Cómo pensaban los griegos? ¿Qué creían? ¿En qué creían los griegos? ¿Cuál era la concepción espiritual de los griegos y de los romanos? ¿Y cómo influyó finalmente esto en la concepción del cristianismo romano universal o lo que hoy en día conocemos como cristianismo o como fe o como catolicismo? Bien, estoy dejando una imagen para que ustedes la puedan observar. Este cuadro se conoce como la Escuela de Atenas. Muestra a los filósofos, maestros de razonamiento y elocuencia más importantes de la época clásica. Identificamos a la izquierda, sentado ahí, está Pitágoras, haciendo sus cálculos aritméticos. Frente a él está Heráclito, el melancólico. Su propuesta poética era todo fluye, nada permanece. Recostado sobre las gradas está el famoso Diógenes, el cínico. En el centro del cuadro están de túnica roja, Platón, señalando el cielo, simbolizando el idealismo dualista-racionalista, mientras que de túnica azul está Aristóteles apuntando hacia la tierra, haciendo referencia a su realismo sustancial-racional, teológico. Y a la derecha de ellos está Sócrates, con esa túnica verde aceituna, quien se negó rotundamente a escribir nunca nada. Bien, un poquito de cultura general para que conozcan este cuadro que se conoce como la Escuela de Atenas. Bien, respondamos a esta primera pregunta. ¿Cuál era el pensamiento griego? ¿Cómo pensaban los griegos? 500 años antes de Yeshua, los griegos comenzaron a desarrollar lo que hoy conocemos como filosofía. La filosofía es, en palabras sencillas, el amor a la sabiduría. Es el estudio de una variedad de propuestas fundamentales acerca de cuestiones como la existencia, el conocimiento, la verdad, la moral, la belleza, la mente, el lenguaje y, por supuesto, Dios y la espiritualidad. Es decir, para los griegos la expresión más noble del ser humano era aprender a pensar, a razonar sobre cualquier tema de la vida. Estos maestros del pensamiento, estos filósofos, se dedicaban precisamente a enseñar a sus jóvenes discípulos y a través de ellos a levantar escuelas de filosofía por toda Grecia, por toda Europa. Bien, respondamos a la segunda pregunta. ¿En qué creían los griegos? En la antigua Grecia, la religión que tenían sus habitantes estaba basada en una mitología politeísta. Es decir, que en la mitología griega encontramos varios dioses. Cada uno de estos dioses representaba la forma en la que los griegos entendían distintos aspectos de su vida, desde la creación del universo, del ser humano, hasta los conceptos del amor y la guerra. Los principales dioses de la mitología griega eran doce, más conocidos como los doce olímpicos, ya que vivían, según los griegos en lo más alto del monte Olimpo, el monte más alto de toda Grecia que estaba rozando las nubes. Por supuesto, desde tan alta morada los dioses griegos controlaban todo lo que sucedía en la vida de los humanos. Mencionemos, como dije, los más conocidos. Estos eran Zeus, el dios principal y supremo, Hera, la hermana y una de las quince esposas de Zeus, Poseidón, el dios de los mares, Apolo, dios de la medicina, Artemisa, que es una diosa virgen, por lo que representa la virginidad, pero también es la diosa de la cacería, el tiro con arco, los animales y el parto. Atenea, la diosa de la sabiduría. Su padre Zeus engulló a su madre Metis cuando estaba embarazada y después Atenea, diosa griega de la guerra. Nació de la cabeza de su padre Zeus, ya adulta, vestida con armadura, lista para la guerra, convirtiéndose en la hija preferida de Zeus. También tenemos a Ares, el dios de la guerra, o Afrodita, la diosa del amor, casada con Hefesto, pero era amante de Ares y de muchos otros. Quizás Hades, el hermano de Zeus, dios y rey del inframundo y de los muertos y de las riquezas materiales, es uno de los que no se ha incluido en la lista de estos doce dioses olímpicos, puesto que tenía una relación, por así decirlo, un poco complicada con los demás dioses, por ser el rey del inframundo y estar siempre ahí en el inframundo y no en el monte Olimpo. A ver, queridos estudiantes, de este módulo inicial, entendamos lo siguiente. Para los griegos, para los griegos, sus dioses eran la expresión divina de su propia humanidad, es decir, los dioses eran una versión elevada pero libre de ellos mismos. Los dioses tenían las mismas características humanas pero sublimadas en virtud de su naturaleza divina. Los dioses podían nacer, amar, odiar, robar, enojarse, mentir, engañar, tener esposas, amantes, conceder premios, quitar privilegios, dormir, comer, tener cansancio, tener sexo, adoptar hijos, tener hijos entre ellos y no sólo entre ellos sino también con humanos. De esta cualidad es de donde provienen lo que conocemos como los semidioses, en muchas películas ustedes las han visto, que son los hijos de los dioses, seres híbridos, por así decirlo, que son mitad divinos y mitad humanos o son completamente humanos y al mismo tiempo completamente divinos, como por ejemplo lo es Hércules, hijo de Zeus y la humana Almena. ¿Les suena medio conocido el concepto? ¿Todavía no? Bueno. Respondamos a la tercera pregunta. ¿Cuál era la concepción espiritual de los griegos y de los romanos? 300 años antes del nacimiento de Yeshua, Roma, un imperio con una poderosa fuerza militar, mantuvo enfrentamientos bélicos con Grecia durante 154 años de batallas que dejaron cientos de miles de muertos de lado y lado. Finalmente, en el 146 antes de Yeshua, Grecia fue conquistada definitivamente por los romanos. Conquistada sólo militarmente porque los griegos, gracias a sus fuertes convicciones filosóficas, conquistaron intelectualmente a los romanos. Es decir, los romanos los conquistaron militarmente, pero los griegos los conquistaron intelectualmente a los romanos. Así se formó una estratégica alianza política, intelectual y religiosa entre griegos y romanos. A partir de la influencia griega, la religión romana incorporó los dioses griegos, equiparando algunos de ellos a sus divinidades anteriores. Es decir, que los romanos adoptaron a los dioses griegos manteniendo los nombres de sus antiguos dioses. Así tenemos. Tengo aquí este cuadro para ustedes también. Los dioses griegos, como vemos ahí, es Zeus, pero ese mismo Zeus para los romanos era Júpiter. Para los griegos era Hera, para los romanos era Juno. Para los dioses griegos era Estia, para los dioses romanos era Vesta. Para los dioses griegos era Poseidón, para los romanos era Neptuno. Hades, Plutón. Demeter, Ceres. Ares, el dios de la guerra para los griegos, era Marte para los dioses romanos. Y así todos los dioses. Es decir, estaban equiparados, los romanos habían adoptado ahora a los dioses griegos, simplemente que mantenían los mismos nombres de sus antiguos anteriores dioses romanos. Ahora, no es que eran otros dioses, eran los mismos dioses griegos, pero con otros nombres. En cuanto a la concepción religiosa de los romanos, ellos tenían algo diferente a la de los griegos. Los romanos tenían la potestad de elevar, escuche bien esto, de elevar a la categoría de dioses a seres humanos, en virtud de sus aportes a la sociedad, como por ejemplo a los emperadores. El senado romano en pleno se reunía y votaban democráticamente y nombraban como Dios imperador, el Dios emperador. Esto le otorgaba al gobernante romano varios títulos políticos y religiosos. Vamos a ver cuáles eran los títulos políticos que el senado le otorgaba al Dios imperador, al emperador. Uno de los títulos políticos era el César, que quería decir muy noble, o nobilísimos César. Otro título era Augustos, que quería decir venerable, augusto, sagrado, quiere decir. El 16 de enero del año 27, antes del nacimiento de Yeshua, cayó Octavio Turino. Cayó Octavio Turino, por orden del senado, se convirtió en el emperador César Augusto, imperador César Augusto. Así es como los romanos tenían esta particularidad que tenían, ellos podían elevar a calidad de dioses a los seres humanos. Ahí tenemos una foto de emperador César Augusto, que en realidad era, su nombre era Cayo Octavio Turino, pero elevado a los cielos como Dios por el senado, se llamó el emperador César Augusto. Ahora, ¿cuáles eran los títulos religiosos que se otorgaba a los emperadores? Yo sé que esto puede resultar un poquito pesada la clase, pero es importante que ustedes lo sepan. ¿Cuáles eran los títulos religiosos? Recordemos que los romanos adoraban a varios dioses. Bueno, en realidad adoraban a triadas de dioses, ya que los romanos creían que los dioses gobernaban en grupos de tres. La triada más importante era la llamada triada capitolina, conformada por Júpiter, Juno y Minerva. Júpiter, Juno y Minerva, para los romanos, eran los mismos dioses que los dioses griegos, Zeus, Hera y Atenea. Recuerden este dato porque va a ser muy importante más adelante. Entonces, los emperadores se convertían en Pontifes Maximus, Sumo Pontífice, Mediador Supremo, entre los romanos y sus dioses, título que posteriormente quedó reservado para la autoridad máxima del cristianismo romano universal, del catolicismo, es decir, los papas. El Pontifes Maximus era una divinidad, al estilo romano, por supuesto, correspondiéndole la presidencia de las ceremonias religiosas, la consagración de los templos, el control del calendario romano, suprimiendo y añadiendo días cuando fuera necesario, el nombramiento de las vírgenes y de los sacerdotes, y el liderazgo, la presidencia del Colegium Pontificum, que era el colegio de asuntos religiosos y la interpretación de los dogmas de la religión romana. Queridos estudiantes, después de este resumido pero apropiado análisis, podemos prepararnos para nuestro aterrizaje en la parte final de esta clase número 5. Entendamos que sólo estamos viendo cuáles fueron las condiciones históricas, socioculturales, políticas y religiosas para que, como ya hemos dicho, pasemos del judaísmo original al mesianismo judaico, del mesianismo judaico al protocristianismo y del protocristianismo al cristianismo romano universal o catolicismo. ¿Están listos para comenzar este aterrizaje? Bien, abrochen sus cinturones y vamos a comenzar el descenso. Los judíos son conquistados por los griegos. Muy bien. Los macabeos liberan a Jerusalén y recuperan el templo y el gobierno judío. Los macabeos se autoproclaman reyes y sacerdotes judíos. Los macabeos se convierten así en los saduceos. Ya lo vimos en clases pasadas. Los sacerdotes originales huyen al desierto. Nacen los decenios. Los saduceos son aliados del imperio griego. Los griegos son conquistados por los romanos. Judea es convertida en una provincia romana. Y ahora los saduceos se hacen aliados del imperio romano. Recuerden que los saduceos bailaban al son de la música que sonaba en su tiempo. Es decir, los saduceos eran aliados del gobierno de turno. Los fariseos se separan de los saduceos. Al ver toda esta corrupción de los saduceos, los fariseos se separan de los saduceos y nacen los rabinos maestros de Torá. Se instalan las sinagogas. Aparece este concepto de sinagoga en la historia. Hasta aquí tenemos el judaísmo original. Los gentiles, griegos y romanos, en virtud de su formación filosófica, se sienten atraídos para estudiar sobre las enseñanzas religiosas de los rabinos judíos en las sinagogas. Abandonan sus muchos dioses y conocen al Dios único, vivo y verdadero. En las escrituras neotestamentarias aparece Yeshua, judío, rabino, fariseo y maestro de Torá. En las sinagogas de Judea, Galilea y Nazaret enseña y discute sobre la mejor manera de aplicar la Torá con los fariseos de la escuela, tanto de Shammai como de la escuela de Gilel. Los saduceos y algunos fariseos, al verse confrontados por las enseñanzas del rabino Yeshua, empiezan a confabular un plan para juzgarlo y entregarlo a las autoridades romanas. Los saduceos se encargan de perseguir y condenar a rabino Yeshua, aduciendo que puede ser considerado por el pueblo judío, el pueblo judío ignorante que lo escuchaba, como un nuevo Mesías. Y efectivamente lo entregan a las autoridades romanas. Yeshua muere crucificado de acuerdo a las costumbres romanas, según el testimonio de sus propios estudiantes originarios. Yeshua resucita, siendo esto prueba irrefutable de que era el Mesías prometido. Escuchen bien, de acuerdo a sus estudiantes originarios, Yeshua resucita, siendo esto, para ellos, prueba irrefutable de que él era el Mesías prometido, según los fariseos también lo creían. Durante los siguientes treinta años, después de la muerte del rabino Yeshua, sus estudiantes originarios siguen compartiendo el mensaje de su maestro, tanto a judíos como a gentiles, bajo la premisa de que efectivamente Yeshua es el Mesías prometido. Se va formando el mesianismo judaico, es decir, judíos y gentiles que aún mantienen las enseñanzas originales de la Torah, pero que también creen con total certeza de que el rabino Yeshua es el Mesías prometido. No es que es uno más de los que se levantaban. No, es el Mesías prometido, según los estudiantes originarios, sus discípulos y todos los que creían en Yeshua. En las escrituras neotestamentarias aparece Saúl de Tarso, apóstol Pablo, judío también, fariseo también, maestro de la Torah y miembro, dice la escritura, celoso del Sanedrín de los Saduceos. Como tal, comienza a perseguir y a matar a los judíos mesiánicos, es decir, judíos que creían que el rabino Yeshua era el único Mesías prometido y ya no iban a venir más. Según las escrituras neotestamentarias, Saúl de Tarso también se convierte en un judío mesiánico. Y como todo rabino judío, comienza a levantar sinagogas en diferentes provincias de Jerusalén, Grecia y Roma y a enseñar, ¿qué cosa? judaísmo mesiánico. Bien, espero que estén siguiendo el viaje que estamos haciendo de aterrizaje. 50 años después, escuchen bien, 50 años después de la muerte de Yeshua. Los gentiles, griegos y romanos, hombres y mujeres, ahora convertidos al judaísmo mesiánico, proliferan dentro de las sinagogas judías, van desapareciendo los estudiantes originarios y los gentiles van acaparando poder administrativo y religioso dentro de las ahora, ya no sinagogas, sino de lo que se conoce como comunidades mesiánicas. Se va formando el protocristianismo. Van haciendo la idea de un cristianismo, pero todavía está en formación. Recuerden que la palabra mesías se tradujo al griego como Cristo. Si no lo has oído, tienes que escuchar la clase anterior para entender todos estos conceptos. Atención, nos acercamos a una zona de turbulencias en este aterrizaje. Asegúrate de que tus cinturones estén bien, bien asegurados. Año 64, antes, perdón, año 64 después del nacimiento de Yeshua, después de la muerte de Yeshua, año 64, muere Pablo. El imperio romano, bajo la autoridad de Nerón, comienza a perseguir y matar a los protocristianos. Ejecutan públicamente a los ahora llamados mártires en el coliseo romano, los encarcelan y los torturan en las cárceles. Ante tales circunstancias, los protocristianos deciden separarse de todo lo que los conecte y relacione con los judíos, para así preservar la vida y contrarrestar la persecución romana. Los protocristianos abandonan las comunidades mesiánicas. Año 70, después del nacimiento de Cristo. El segundo templo de Jerusalén es completamente destruido y saqueado por el ejército romano al mando de Tito, hijo de Vespasiano. La ciudad de Jerusalén es arrasada, los judíos que fueron capturados son vendidos como esclavos para las minas de Egipto. Los judíos que lograron escapar son dispersados por todas las provincias y ciudades de Asia y Europa. Otros pocos regresaron para seguir viviendo en Jerusalén, que estaba como un territorio completamente destruido. Las comunidades mesiánicas ahora son lideradas por gentiles, que poco a poco van dejando las enseñanzas originales de la Torá y van introduciendo en su lugar los conceptos religiosos greco-romanos. A ver, hagamos una brevísima pausa. El judaísmo original no es proselitista, es decir, a los judíos no les interesa que nadie se haga judío. ¿Por qué? Porque ellos son los escogidos y entienden los judíos perfectamente que si ellos son el pueblo escogido también existen los gentiles, así que el proselitismo no es importante para los judíos, pero sí para los gentiles. Así que estas comunidades mesiánicas, que ahora son, en su mayoría, lideradas por gentiles, poco a poco van dejando las enseñanzas originales de la Torá, porque en su mayoría son prohibitivas, y van introduciendo en su lugar conceptos religiosos greco-romanos con el ánimo de que esto sea atractivo para otros gentiles y que puedan ingresar a estas comunidades mesiánicas. Yeshúa ya no es solamente un rabino judío. Recuerden que para las comunidades mesiánicas existe la enseñanza judía original, pero conceptuando a Yeshúa como el Mesías, el único, y ya no va a haber más. Entonces, Yeshúa para ellos ya no es solamente un rabino judío. Yeshúa es, según los protocristianos, un ser divino. Es hijo de una virgen, que se mantuvo virgen antes, durante y después del nacimiento de Yeshúa. ¿Por qué crees que ellos piensan esto? Porque ese es el concepto griego. Ese es el concepto romano. Es decir, ahora ellos ya no le dicen Yeshúa, le dicen Cristo. Recuerden que estamos hablando de griegos, de gentiles. Y ellos creían que los dioses podían tener hijos con los humanos. Así que Yeshúa puede ser considerado un dios divino, hijo de una virgen, así como lo fue Hércules. Y esta virgen se mantuvo virgen antes, durante y después del nacimiento de Yeshúa. Eso es en lo que creían los griegos. Pero ahora este pensamiento está incorporado a las comunidades mesiánicas. ¿Quién fue el padre de Yeshúa? Su padre es Dios. Dios, que al igual que Zeus, tiene la capacidad de engendrar con una mujer humana, María. Y al igual que Zeus, tuvo a Hércules con Almena, Dios tuvo a Jesús con María. Simplemente cambian los personajes, pero el concepto se mantiene igual. Entonces, si Jesús es hijo de Dios, entonces Jesús también es esencia de Dios y, según los protocristianos, Jesús es Dios. Pero, ¿los dioses romanos no gobernaban, recuerdan, en triadas? Así es. Por eso, según los protocristianos, existe Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Una sola divinidad conformada por tres dioses, de la misma manera como estaban conceptuadas las triadas de dioses romanos. Aparece por primera vez aquí ya el concepto de cristianismo. Atención, estamos a punto de tocar tierra. Año 272 d.C. Aparece en la historia Flavio Valerio Aurelio Constantino, llamado Constantino el Grande. Primero su madre, Helena, conoció y aceptó el cristianismo y fue la influencia principal para la conversión de Constantino al cristianismo. Constantino era de religión mitraísta, adorador del dios Mitra. Veremos sobre estas religiones en el módulo intermedio. Y también era adorador del dios Sol, cuyo culto estaba asociado oficialmente al del emperador. Su conversión fue el resultado inmediato de un presagio antes de su victoria en lo que se conoce como la Batalla del Puente Milvio, el 28 de octubre del año 312. La visión de Constantino ha sido relatada de maneras diferentes. Según Eusebio, en primer lugar dijo que alrededor del mediodía, cuando el día ya comenzaba a declinar, vio con sus propios ojos el signo de una cruz en los cielos, sobre el sol, y con la inscripción que decía, In Oxigno Vinces, con este signo vencerás. Tan pronto anocheció, mientras dormía, el Cristo Dios del cristianismo se le apareció con la misma señal que había visto en los cielos y le ordenó que pintara esa señal que había visto en los cielos y que la usara como protección en todos sus combates contra sus enemigos. La señal de acuerdo con Eusebio fueron las letras griegas X atravesadas por la P para formar lo que se conoce como el Lávaro, que representa las dos primeras letras del nombre de Cristo en griego. Constantino le mandó pintar de inmediato en los escudos de su ejército, este Lávaro, este signo de la X con la P encima. Su ejército comenzó la batalla y venció en Magencio. Se dice que tras estas visiones y por el resultado militar de la batalla en el Puente Milvio, Constantino se convirtió de inmediato al cristianismo. Ahí tienen este signo, el Lávaro, monograma o abreviatura, compuesta por las letras griegas X y P entrelazadas o por la P cruzada en un trazo vertical, que son las iniciales de Cristo en griego. Constantino fue el primer emperador en detener la persecución de los cristianos y dar libertad al culto del cristianismo, junto con todas las demás religiones en el imperio romano, con el edicto de Milán en el año 313 d.C. Constantino es conocido también por haber refundado la ciudad de Bizancio, actual Turquía o Estambul en Turquía, llamándola Nueva Roma o Constantinopla. Ordenó la convocatoria del primer concilio de Nicea en el año 325 d.C. que produjo la declaración de la religión cristiana. Ahora sí, el concilio de Nicea del año 325 declara oficialmente a la religión cristiana como la religión oficial de toda Roma y de toda Europa. Se considera que esto fue esencial para la expansión de esta religión por todo el mundo. Finalmente, nace el cristianismo romano universal, la iglesia católica, apostólica y romana. Hagamos unas preguntas finales. ¿En qué consiste el credo de Nicea? Si la nueva iglesia católica romana ya no seguía las enseñanzas de la Torá, ¿cuáles eran sus textos sagrados? Entonces, ¿de dónde aparece lo que conocemos como la iglesia protestante? ¿De dónde aparecen los evangélicos? Todas estas preguntas tendrán su respuesta, pero por ahora el tiempo de nuestra clase se ha terminado. Antes de terminar la clase, queridos amigos, hermanos y familia, quiero compartir con ustedes una brevísima reflexión. Ya lo hice hace unos días por escrito, pero quería aprovechar la clase para decírselo a ustedes a viva voz. Muchas veces quizás te habrás preguntado por qué nosotros hacemos lo que hacemos, hacemos esto. ¿Por qué le dedicamos tanto tiempo y esfuerzo a enseñar las Escrituras? ¿Es acaso este nuestro llamado económicamente redituable? ¿Será que acaso tenemos tiempo de sobra y por eso hacemos esto a manera de un saludable pasatiempo, de un pasatiempo inspirador? Permíteme responderte algunas de estas preguntas. Muchas veces en la vida yo fui engañado. En varias ocasiones compré algo pensando que era lo que había estado buscando, sólo para darme cuenta de que me habían vendido humo. Durante todos mis años como creyente he podido escuchar a grandes oradores, a maestros muy preparados y a predicadores inspirados que con gran elocuencia pretendían decirme de qué color es el agua. Uno de los dos más grandes mandamientos que encontramos en las Escrituras dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Cuando pasamos horas y horas de investigación y estudio, comparando textos, leyendo a escritores expertos en temas bíblicos, conciliando versículos, preparando los estudios, las clases o las enseñanzas, transcribiendo los textos, grabando los audios, editando los vídeos, publicando finalmente estos materiales, lo hacemos porque anhelamos cumplir, al menos de alguna manera, con este mandamiento. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No queremos que seas engañado por nadie ni por nada. No queremos que un buen día te des cuenta de que te mintieron, de que te enseñaron cosas que nacieron en el corazón de simples mercaderes de la fe de charlatanes. Por muchos años viviendo engañados nosotros, quizás no por malas intenciones, quizás sólo por ignorancia. Estuvimos pensando que lo que sabíamos era la verdad. Seguramente no con malas intenciones, como digo, sino por ignorancia. Hoy, hoy estuviera muy agradecido de que alguien hubiera hecho esto por mí, esto que yo estoy tratando de hacer por ti. Yo sólo pretendo mostrarte argumentos. No es mi intención convencerte de nada. No quiero que pienses lo mismo que yo pienso, no quiero que creas lo mismo que yo creo, mucho menos. Deseo que aceptes mi propuesta como la única opción. Yo sólo te pido que te des una oportunidad y lo consideres. Si después de leer los textos, de escuchar los audios, de mirar los videos, decides que lo que te digo es equivocado, que no tiene sentido, que no se ajusta a tus expectativas espirituales, entonces puedes seguir tu camino sin ningún cargo de conciencia, sabiendo que tú también hiciste lo que corresponde. Escucharlo todo, retener lo bueno, desechar lo malo. Mira, valora y decide. Si lo haces, sentiré que yo también hice mi parte y podré tener paz en mi corazón. Gracias por estos minutos que le dedicas al estudio, por estos minutos finales que has dedicado para escucharme. Es mi oración constante que el pan de cada día no falte en tu mesa y que el pan del cielo alimente tu espíritu y vivifique tu alma. Que así sea. Shalom. Amén. Un salón bien grande para cada uno de ustedes. Los esperamos en la próxima clase. Besdra Hashem. Como decimos siempre, si el Eterno lo permite, Shalom.